Rodolfo Carter responde a amenazantes letreros en su contra. Tomás Bodanovic solicita a militares para combatir la violencia en Maipú. Muy bien, muy bien. Partimos con a todos ritmos este viernes con las sensaciones que provocan las noticias de la semana. Algunas trataba mayor en profundidad, otras con la distancia que permite también darse cuenta de que algo que era noticioso y fuerte un día martes se diluye y otros que fueron... ...que se transforma en una cosa más larga. Van crechendo, como dicen. Van escalando. Ya está en pantalla, usted lo ven, Felipe Vidal y Claudia Sala. Felipe pide que salude primero a la Claudia. ¿Va a ayudar el aplauso de ella? No, sí, el aplauso está parado. El elevador, saludos, comunicadores. Gracias, Claudio. Y partimos con todo, con las frases, ya. Dice la primera. No podemos actuar con miedo. Lo dijo el alcalde de la Florida, y yo diría precandidato a lo que sea, Rodolfo Carter. ¿Por qué? Porque, bueno, respondió a dos amenazantes letreros en su contra. Ojo a que, además, hubo amenazas verbales en un acto que hubo parecido al de Maipú, si no me equivoco, ayer jueves. Exactamente. Ya. Y, bueno, obviamente, el alcalde Carter responde a estos letreros que indican muerta Carter. Y se refiere directamente a él una amenaza que bien dijo, no puede pasar por alto, pero tampoco puede inmovilizarlo, dice, al punto de andar con miedo en la calle. Bueno, igual que en las redes sociales, cuando te hacen un meme o te hacen un bullying, uno ya no lo mira o si no te afecta. En el caso de las amenazas, es exactamente igual. Uno podría decir que es como propio, no es que uno lo justifique, pero es como propio del cargo a esta altura. Yo le propongo lo siguiente como ejercicio. Pero es que se metió con los narcos, pero entonces, ojo, que va a estar amenazado. Espera, espera, espera. Partamos de la base que puede ser cierta la amenaza, en términos verbales al menos, y eso es lo que se ve en lo escrito. ¿Ok? Yo creo que toda autoridad pública alguna vez ha sido amenazada por alguien, incluso ha grito apelado en un acto público. Segundo, supongamos que no es real, en términos de que sí está, pero no es de alguien que realmente tenga esa intención con él. Y no es más que, recordemos que hay un tipo que fue a trabajar, era funcionario de la Florida, y lo pillaron colocando una bomba, ¿te acuerdas? Y después, no, que no, si lo estaba desactivando, que estaba avisando que había una bomba, fue todo raro. Entonces, estas maniobras a veces comunicacionales, en momentos muy oportunos, surgen. Como de ese ser de la víctima. No hay nada mejor que victimizar... ¿C? ¿C? Una autoridad... Ahora, a esta altura, yo creo que... Si es cierto, es grave. Y si no es cierto, en términos de que... También es grave, porque es un truco muy ruin. Ahora, esto necesariamente tiene que ver con lo que hemos hablado acá, pero acá aún es un ejercicio. Hay, de verdad, una desconfianza absoluta ciudadana respecto a, incluso, una amenaza de muerte. Ahora, también hay un punto de lo que dice la Claudia. La crisis de credibilidad que dice tú. Si tú te metes con los narcos, tú sabes perfectamente bien lo que vas a provocar. Por lo tanto, por lo tanto, acá yo no estoy justificando para nada la amenaza de muerte. Pero sí, en términos electorales, porque estamos hablando de un alcalde que va, seguramente, o candidato a diputado, o candidato al senador, incluso precandidato presidencial, no sabemos, te sirve. Porque el que aparezcas como una víctima del narco, te rinde, pues. Sí, claro. Pero además, yo creo que aquí tiene que ver con las posturas y volteretas que ha tenido Cártez. Recordemos, yo me acuerdo perfecto, al principio era pro legalización de la marihuana, incluso. De tener, él fue pionero en la Florida, ¿te acuerdas? De tener plantaciones, de ver la forma de que la gente la reciba. Y el tipo cachó que por ese camino perdía adeptos en su sector, en la derecha. Entonces, el tipo endureció su postura y se puso como zar, quiso asumir como un rol más protagónico respecto a, y él mismo contó, yendo a ver a Bukele, a ver el proceso, y buscar ese camino, ¿no? Y otros también han asumido como roles de sheriff, o de salvadores, o de que yo puedo poner orden acá. Yo creo que está un poco perdido, efectivamente fue buscando temas que, más que generarle a adeptos, porque a algunos, como tú dices, le jugaron en contra, le permitían tener un posicionamiento de los matinales. ¿Figuración? Eso era, figuración. Y Rodolfo Carter es un tipo que maneja muy bien, él y su equipo, muy bien lo que significa la comunicación política año 2024, digamos, o más contemporáneo. Obviamente la comunicación política ha ido variando, como en todo orden de cosas. Ahora, claro, él se está situando, o intentó situarse, más allá del sheriff, más allá del diputado en cuestión, ya vamos a acordar el apellido. ¿Por qué? Porque él tiene la herramienta como alcalde, tiene la facultad ejecutiva para hacer cosas. El diputado puede decir cosas, proyecto de ley, proyecto de ley no se ve, es intangible, lamentablemente. En cambio, el alcalde sí, pues. ¿Por qué? Porque tiene los recursos, porque puede presionar, y como tú dijiste, diste un punto clave, los matinales. Antes eran los noticiarios, ahora son los matinales. Entonces, el efecto, tú estás viéndolo. Nadie te puede decir, la idea del alcalde es votar un mausoleo narco, la idea del alcalde es votar una casa narco. Tú estás viendo el efecto. Y eso te rinde al final. Avancemos, les propongo. Vamos con la siguiente frase, dice así. Busca que podamos sentirnos patriotas y orgullosos de ser chilenos. Esto lo dijo Rubén Ollarzo, a propósito que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que obliga a entonar el himno nacional e izar la bandera chilena en los colegios del país. Bueno, de acuerdo señalado por la Cámara Baja, las y los parlamentarios aprobaron que ambas acciones se realizan al menos un lunes al mes. Y esta iniciativa incluye establecimientos de educación básica y media del país. No obstante, estas acciones también podrían, no se podrán ejecutar en un caso de que el primer lunes del mes sea 11 de septiembre. Rubén Ollarzo, que es diputado, impulsó esta iniciativa y se mostró feliz que izquierda y derecha hayan aprobado. Buscamos que podamos sentirnos patriotas y orgullosos de ser chilenos. Afuemos, Ollarzo, este proyecto será tramitado ahora en el Senado para ver si se convierte por fin en ley. La pregunta es, ¿puedo adelantarme? ¿Qué es ser patriota? El significado es persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. Estaba pensando lo mismo, porque además la bandera chilena, perdón, lamentablemente, no sé si ensuciar es la palabra, pero ahora se asocia a un cierto partido político. Sí, o un sector al menos. O un sector político, pero quiero decir que es de extrema derecha, al menos. Yo ahora veo una bandera chilena y pienso, ah, es patriota, no es como, oh, se viene el 18. Bueno, los símbolos nacionales también siempre son materia de discusiones y de pelea, ¿no? A mí me pasa que nosotros que fuimos de acto cívico en la época, que a uno, efectivamente, ir con guantes blancos, ir a usar la bandera y todo, y eres la raja, yo no tengo razón. Que mi colegio hacíamos eso. Y eran todos los lunes antes de entrar a la clase a las 8 de la mañana cantando el límite nacional. Y con la segunda estrofa que no la cantábamos en el colegio, pero era una imposición la segunda. O algunos la cantábamos intencionalmente para que el del lado la pifiara, pero bueno, eran tonteras. Lo que quiero apuntar yo es que no me parece mal, pero hay otras prioridades también. Y yo creo que el patriotismo se inculca de una manera distinta que solamente el amor a los símbolos patrios. Es que eso es lo que estoy diciendo. Claro. Porque, de nuevo, es el simplismo. Es el efecto de hoy día de TikTok. Perdón, ¿y qué pasa? El simplismo. Patriota significa que tú tienes que tener amor a la bandera. Perdón, patriota es mucho más que eso. Echémosle pelo a la sopa. Esto solamente es para los colegios fiscales, porque me imagino un colegio particular anglo puede sentirse ajeno a este patriotismo y decir, perdón, nosotros le cantamos a la reina. Bueno, en mi colegio... Cantamos un concept de Queen. Exacto. En mi colegio, todos los lunes, hacíamos el tema de las banderas, pero con la bandera chilena y la bandera de Francia, y teníamos que cantar los dos himnos. Y para nosotros tampoco era como una... Para mí era como, ay, qué rico, vamos a perder un poco de clase al principio. ¿Y tú nos podrías enseñar, por lo menos, la primera estrofa de la Marguerite? Llamando, tomando la petición del Cámara 1. Mira, en dueto, mira. Allons en fond de la patria, yo no lo haré tan ver. Ya, pero eso no te convierte en un patriota francés. Simplemente... No, pues, hoy no. Yo creo que sé cuando es más auténtico cuando, por ejemplo, hay partido de fútbol y de la selección chilena, y se canta el himno nacional a capela, ahí se muestra que se la saben todas y que la sienten. Exactamente. Ahí surge un verdadero patriarismo. Y como el gran Eduardo Guillermo Bombalé Godoy, impulsó a través de los medios de comunicación, fundamentalmente la radio, para los partidos de la selección chilena, que todas las personas que fueran, fueran con la camiseta de la selección chilena y ojalá con las banderas. Y ahí Farca agarró papa y, por supuesto, en una época regalada las banderas. Por favor, la siguiente frase, Claudia. Dice así. Somos lo más llorones que hay. La vemos en pantalla, ahí a Magdalena Max Neff. Y se refiere a las críticas que ha habido en el mundo de los actores contra el gobierno de Gabriel Boric, reclamando escaso apoyo en cuanto a políticas culturales. Fue entonces cuando se insera su opinión sobre sus colegas, a quienes trató de llorones. Si bien reconoció que hay muchas cosas que mejorar y que ella nunca ha recibido ningún tipo de ayuda, se fue en picada contra sus compañeros de tablas, dando a entender que están acostumbrados, quiero decir, a llorar. Todo el tiempo estamos llorando. Hay algunas personas que se ganan el fondar cinco años seguidos, no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura. A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, no he recibido ni una sola cosa del gobierno de Boric, ni de Bachelet, ni de Piñera, ni de ninguno. Bueno, actualmente Max Neff se encuentra presentando la obra ¿Quién escondió mis zapatos negros en el Teatro San Ginés? Al respecto hay que hacer varios apuntes. Uno de ellos es que tiene que ver con que, claro, hay obras de teatro que son comerciales y que efectivamente logran éxito por lo mismo. Pero hay obras que son más doctas, en fin, y que si no tienen un apoyo estatal... Requieren el empuje que no tiene una más taquillera, digamos. Ahora, es cierto que algunos se ganan el fondar bastante frecuentemente y tiene que ver porque hay una maquinaria que sabe, lobistas que saben cómo construir el proyecto para que éste sea aprobado, y tienes que pagarle a esos tipos o te cobran la cola. Exacto. O sea, hay una maquinaria, no es que yo, hoy voy a postular un proyecto. Tiene tanta formalidad, a pronunciar todas las palabras, la permisología, tiene tantas complejidades o exigencias que rellenar que al final, ¡ah, chao! Claro, son demasiado requisitos. Se rechaza por la forma en que se presentó o por la falta... Tiene más requisito que pedir plata a una fundación, digo, o darle una plata a una fundación. Claro, entonces lo que quiero apuntar es que por eso hay un cierto reclamo que algunos siempre saben hacer el proyecto, ya tienen la maquinaria o los asesores pertinentes para que ésta resulte. Entonces, esos saben beneficiar y por eso dicen, oye, aquí hay favoritismo. No, lo saben hacer. Y hay otros que optan por ni siquiera postularse porque hacen un teatro comercial que no va a ser premiado o, en este caso, subvencionado por el Estado para que se haga un proyecto. Va por ahí el asunto, pero saltaron varios de los clásicos actores que están diciendo que efectivamente no tiene que ver con esta ayuda, entre comillas, estatal o premio o estímulo, sino que tiene que ver como no se haya claramente en estos tiempos una política cultural marcada. De hecho, lo se ha pasado de Aguirre. O sea, el Ministerio de Cultura, que aparecía prioridad en el gobierno y que le proponía Boric, no lo ha sido tanto. O al menos se informa poco o se sabe nada. Y parece. Sí, y creo yo que además, obviamente que no hay los temas prioritarios en Chile respecto a otras cosas urgentes que tienen que ver con seguridad, etc. Pero sería bueno que pudiésemos alcanzar quizás que haya más acceso a la cultura como en Argentina, que por otro lado, a la vez, va retrocediendo también. Sí, le están quitando recursos. Porque le están quitando todo a la cultura que ahí sí que es potente. O sea, ahí sí que no pueden agregar. El cine argentino es potente. Es tremendo. Y ahí vemos los comparativos del nivel cultural de los ciudadanos promedio de Argentina con Chile. Bueno, pero también tiene que ver con lo que punta la clave, que tiene que ver con los recursos. Cuando un país es pobre, las prioridades son otras y la cultura no está en primer lugar. Entonces también tiene que ver... Yo estoy diciendo que debiera estar dentro de por lo menos los cuatro. O sea, yo estoy de acuerdo porque además si algo hace bien para el espíritu y el alma de un pueblo, de una nación, es la cultura. Y no la cultura necesariamente... O sea, ya se vio en el Festival de Viña. Con Bocelli. Al final, el punto más alto del Festival de Viña fue Bocelli. Claro. Con eso, músico chileno y toda la performance que hizo. Es lo más alto en años, si es que no en toda su historia. Yo te diría que es el número más grande en la historia del Festival de Viña. Por eso. Y con la sintonía más alta también, con el mayor rating. Entonces, no me engañe a decir que la cultura es solo reggaetón o la música urbana. Porque definitivamente un rap no marcó ni la mitad de la mitad de lo que marcó. Entonces, pensar que solamente la cultura popular es lo válido y lo comercial y lo sustentable es un error. Yo creo que también hay un apetito de cultura y por ahí lo cuentan. Lo que pasa es que no se publica. Y también hay un prejuicio asociado a, digamos, los líderes sociales o culturales en Chile. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo exactamente, me acordé mucho, que la crítica que se le hizo a Paulina Urrutia, viuda de Augusto Góngora, cuando fue ministra de la Cultura, le dijeron más o menos lo mismo. Y si no me equivoco, fue ministra de la Cultura de Bachelet 1. Si no me equivoco. Y ahora pasa lo mismo en un gobierno de izquierda, con una ministra, como la ministra actual, actriz, y también se supone cercana ideológicamente a la izquierda. Bueno, aquí te queda demostrado que no necesariamente la cultura va asociada a un lado político o ideológico. Va montado exactamente lo que dice el pollo, hay una maquinaria. Como tantas otras cosas en Chile, hay una maquinaria montada. Y hay que decirlo, hay lobby, hay influencia, hay padrinos o madrinas, digamos. Existe. Les propongo que hacemos la siguiente frase. Claudia, dale tú, por favor. Tomaba siete por día. Mira, voy a Valdivia, no, no, perdón. Les cuento que es algo azul. ¿Qué? No, no es eso que ustedes están pensando. Es una bebida cola azul. Y se tomaba siete por día. Y no solamente se tomaba siete latitas de esta bebida cola azul. Le ponía dos sachets de azúcar. Dice, esto fue en campaña. Dice que por eso ahora está tan flaco. Ha perdido nueve kilos el presidente argentino, Javier Milei. Y esto lo dijo en una entrevista. Porque en campaña dijo que tenía tanta, tanta, tanta ansiedad que se cayó heavy al azúcar. Ahora, yo pensaría que sigue más o menos siguiendo la misma dieta porque se le ve como tan intenso y tan sobre excitado y tan diciendo tonteras. ¿Es lo más delgado o lo ves igual tú? Sí, está más flaco. Está acelerado usted, Javier. No, es que comió mucho azúcar. Sí, amigo. Dicen que no pestañean desde hace como tres meses. No, mentira. Debe ser azúcar rubia. Escúchame. Oiga. Tiene caspa. Lo que hay que decir es que en Argentina está bien dividida la opinión pública, pero a partir de los medios de comunicación que también se hacen en esto. ¿Por el peso de mi ley? No, no, no. Algunos apuestan claramente que el hombre está con sus facultades mentales perturbadas. Yo creo que sí. No es un tipo normal. Todos hablan de que el tipo tiene una percepción de la realidad, digamos, absolutamente fuera de lo normal. El tipo es histriónico y es absolutamente... se sale a las casillas con una facilidad. No tiene la templanza, de hecho. Tal vez uno de los comillas... Pero hay una característica por la cual también lo eligieron. Obvio. Que se transforma en el presidente argentino. Porque impulsivo, que la motosierra, todos esos gestos que eran súper agresivos, finalmente le dieron una recompensa. Pero se apuesta peor. Entonces, la señal al mundo es de que si tú eres enfático, no eres un tipo histérico ni un tipo descontrolado. Eres un tipo con pasión. Pero si eres un tipo que grita y se manda esta arenga y estas frases incendiarias, no eres un tipo que está desquiciado. Pero al principio, en la campaña, en la campaña sí. Porque en la campaña uno espera que traten de captar a la gente con estos discursos, como hablando fuerte y con palabras rimbombantes, etc. Pero después de que fue electo, se puso peor Javier Milei. Entonces, ahora yo creo que está ahí como con la abstinencia del azúcar. Porque esto de andar tratando a los escolares de zurditos y que todo el día, los japoneses, yo creo que es mucho. Yo creo que de verdad hay un problema. Yo siento que hay una... Yo lo he dicho acá. Yo conozco a militantes, he entrevistado a varios dirigentes. Pero yo encuentro que hay una sobrevaloración del comunismo en Latinoamérica con todo cariño. Ahora tú vas a hablar. Hoy Nicaragua, hoy no sé qué. No, está bien, pero estoy hablando en su... Y no, tampoco, digamos, no le pongamos tanto. Pero Felipe, es la tesis más antigua. Lo que pasa es que te sirve para aunar fuerza. Esta cuestión la hizo Hitler también. Sí, claro. Unificar un pueblo en torno al odio a un determinado sector que además es el más vulnerable, que no se puede defender. Más allá de... Sea comunista, lo que sea, lo que sea. Sí, claro. Esto es como hoy día, para entender la sociedad, y lo están viendo sociólogos, incluso hay comentarios de filósofos, tratando de entender por qué está... Porque no es solo la política. Si volvemos... Si nos vamos a lo que pasó esta semana también con el fútbol, después del clásico. Muertos, asesinos... Vos cachaste que el incendio que se provocó en el Paraíso ayer. Sí. Fue por una gala celebrando el primer gol de Colo Colo. Así es. Y esa gala cayó en un sitio en perfección y quemó 10 casas. Hay que ser tonto, pelotudo para hacer eso. Pero bueno, a lo que voy yo, pero es el fratismo. La pregunta es cómo una persona con una botella de agua, que es un comentarista como Claudio Borghi, y le dicen, deje la botella de agua acá, porque no puede entrar con una botella de agua. Y entra un perigo con fuego artificial. Por eso... Que es una locura. Lo que te quiero apuntar es que me parece que son... Vivimos épocas de fratismos. Absoluto. Nadie tiene templanza o está diciendo, oye, dejemos que el tiempo haga su trabajo. No, es impulsivo. Y como digo, no solamente la política, que está clarísimo. Todo. En delincuencia ya no te asaltan con un cuchillo y te roban los zapatos. Te acuchillan. O sea, van por ti. Está todo... Y te despedazan. La violencia es extrema. Las relaciones se han vuelto extremas. Las relaciones, por eso te decís en las barras de fútbol, que ya como son grupos de choque. No son falaticadas de un club de fútbol. Son bandas de narcos. Por eso, en general, está todo exacerbado. Siento que nos tienen al borde de la cornisa, casi a punto de caer, en un cuadro de ansiedad enorme. Y después al ciudadano le dicen, porque esto es notable como dice el pollo, los líderes políticos, y cuando viene la época de elecciones, sea responsable. Vaya a votar. A mí me parece que la forma en que se comunica es súper importante, no solamente el fondo, y creo que hay mucha violencia en mi ley, pero también en muchos líderes. Estamos hablando de Donald Trump, que va a la reelección también. Absolutamente. Y que me parece que son liderazgos súper, pero súper peligrosos. Y que convierten incluso a los seguidores de partidos políticos en barras bravas. Sí, por favor. Entonces van los tipos disfrazados, con el cuello, los que se toman el capitolio, puro friki. Pero él lo ha parecido, yo perdón por ser majero, pero él lo ha parecido al populismo. Cuando las clases políticas, y eso está medido en las democracias representativas, las clases políticas tradicionales no son capaces de sintonizar y avanzar respecto a lo que la ciudadanía exige, necesita y pide, empiezan a aparecer los Trump, los Milley, los Bukele, los Chávez. Oye, nombré distintas tendencias. Se fijaron que no es... Y eso es peligroso. Que son un poco los líderes mesiánicos, ¿no? Exactamente. Yo traigo la solución. Y eso pasó y no me aprendí. Soluciones fáciles para problemas difíciles. Decía, ¿por qué es tan importante? Ahora, ¿de qué quieren sacar las clases de historia en los colegios? Sí, claro. Decía, ¿por qué la importancia de la historia? Porque hay que conocerla para no repetirla. Tal cual. Porque la memoria es frágil. Y incluso ya de nuevo están los grupos neonazis. Ya, es que yo cuando chica pensaba... ¿Qué es eso? Yo cuando chica pensaba con todo lo que pasó con el nacionalsocialismo y Hitler y todo, y yo decía, hoy qué terrible que alguien así se haya podido tomar parte tan importante del mundo, etc. Ahora no pasaría porque ahora la democracia, estos organismos internacionales y vigilantes. No, es cíclico. Y ahora que una es adulta y ve que la cosa se está poniendo muy parecida, porque claro, antes teníamos un par de líderes totalitarios, pero ahora, o sea, estamos rodeados. Está en Argentina, está Bolsonaro que sigue, está Putin que qué sé yo, tenemos en Brasil, Bolsonaro que está súper cuestionado de nuevo. Por eso, el comienzo del siglo XXI no ha sido bueno para la democracia. Ha sido horrible. Y mientras más te cuestionan, como te decía tú el otro día, el teflón, mejor te... Es más, yo creo que si la Corte Suprema no hubiese timbrado, digamos, lo que pasó con Trump, yo creo que hoy día Trump marcaría incluso más en las encuestas. Les sirve más que los ataquen o que le saquen trapitos al sol a ciertos personajes, porque eso lo toman y se retroalimentan de, de nuevo, victimizarme. Porque los comunistas, los no sé qué, los de derecha, me quieren perjudicar a mí y a ustedes. Oye, y ojo, que muchos de los gobiernos totalitarios partieron siendo elegidos democráticamente. Por supuesto. En el camino se convierte en otra cosa. Y eso también, en el siglo XX y en el siglo XXI, está plagado de gente. ¿Y cuántas revoluciones para sacar a los dictadores y que se transforman así, en dictaduras? Claro, verdad. Pausa, ya volvemos con más Talk Show. Estamos de vuelta. Les quiero hablar de House, donde el café de los que saben disfrutar la vida. Es una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece. Reuniendo equilibrio perfecto, entre olor, sabor y tradición. Puedes encontrar Café House, en www.europasecretas.cl, o visitando la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Ya. Y seguimos con nuestro espacio. Nos quedamos con Felipe y con Claudio para hablar de algo que tiene que ver con que es gossip, como le dicen los gringos. Es copucha, como también se le dice. Es chimento, ¿no? La prensa arduosa británica. O sea, yo pensé que todo esto se había aprendido en una lección, como fue tratada la princesa Diana en su época. Y ahora se repite la historia. Exactamente igual. El acoso mediático y curiosidad permanente y morbo sobre la realeza, sobre todo de estos jóvenes, los príncipes de Gales. Sí, el domingo empezó la polémica, el Día de la Madre, en el Reino Unido, cuando Kate publica esta foto con sus tres hijos, celebrando a las mamás. Claro. Ahí estaban los niños y acá había unas cosas raras, como la mano así, como me va para allá, como que el pelo así. Vale, vale, vale. Porque ella editó la foto, no sé para qué, porque la editó súper raro y había como hartas cosas que no sonaban bien, pero no nos habíamos dado cuenta. Porque uno no es tan pillo. Pero las agencias internacionales como Reuters y AP bajaron la foto porque dijeron esta está trucada. ¿Cuál sería el problema que esté trucada? Es decir, la realeza o las autoridades no debieran cambiar la realidad para beneficiarse, por lo tanto tiene que ser tal cual es, aunque ella quiere sacarse una ruguita, una petita de gallo, alguna cosa. No, tampoco se le permite. ¿Eso es el mensaje que están dando? Es que es un momento complejo. ¿No tiene licencia para mejorar una foto? O sea, claramente lo hacen. Ella ha sido portada a la revista Vogue y claramente fototrapeada. ¿Por eso? Pero ¿qué pasa, Piola? En este caso, no sabemos realmente dónde está Kate Middell. ¿Cuál es la obsesión que tiene? Esa es el punto. No sabemos dónde está. Mira, acá. Exactamente. O la pregunta es, ¿realmente está? Claro, agritumente. Ah, teorías conspirativas. Eso, agritumente. Conspiranoicas. Vamos a hacer como Salfate hoy día. ¿Ya? ¿El ojito? Sí. ¡El ojito! Ha vuelto. Ha vuelto. ¿Por qué? Teorías conspirativas. Que fome tu talla de papá. Cacho que hay gente que cree que Kate Middleton incluso está muerta. No, ya. Y que están preparando... Te dije que habrá ahí tu mente, cabrito. Paul McCann y todo eso. Eso. Y que están preparando a su reemplazante. Y de hecho, vimos, creo que fue el jueves o el miércoles, una imagen de Kate Middleton en un auto. Que era la primera vez que se le veía después de lo de la foto. Yo me decía Michael Jackson. Pero ella estaba... Ahí está la foto. Está mirando para afuera. ¿Cachai? Y hay una frontal también, pero dicen que era la hermana Pipa. Pero espérate... Esto es de aburridos. No, no es de aburridos. Esto es verdad. Porque encontraron una foto de ella en un acto. El último acto como... En cualquier minuto viene el duende, ¿ah? El que estuvo antes de esa... Después vienen los duendes, sí. Exactamente. Y ahí dicen que esta foto es la misma que la otra, solo como que le sacaron el aro y la pusieron ahí. Entonces que está todo photoshopiado. Oye, yo he visto unas de Biden también que también dan pie para cuentos. Que se está rascando con el cuello y de repente cuando se saca el cuello le queda como la ruga ahí. Claro. Entonces como que sería una máscara de estilo de visión imposible. Entonces usan... Bueno, se sabe que ciertas personas tienen dobles. Sí. Y usan vehículos similares o gemelos para que salgan uno por un lado y el otro para minimizar las posibilidades de atentado. A mí más me llamó el otro día porque necesitaba un doble. Ya, pero el tema es que aquí hay un morbo y... Porque la realeza es como... No es como te dijera. Porque uno va, ve revistas y está lleno de... Oh, está aquí. Es un entretenimiento. Sí, po. Es farándula... Pero sí hay que decir un punto de Kate Middleton. Kate Middleton cuenta con buena prensa comparado con su cuñada. Perdón, su concuñada. Sí, la Meghan Markle. Meghan Markle. O sea... Sí. Pero por ahí por una cosa de racismo. Además es princesa de Galas. Entonces, pero va asociado a esta enfermedad. Porque ella estuvo internada por un tema abdominal. Entonces ahí es cuando empiezan las especulaciones respecto a por qué se ha ausentado tanto. ¿Habrá sido una cirugía? O como dice la Claudia, ¿habrá tenido alguna otra complicación? Mira. Y bueno... Esa es la portada de la revista Vogue, donde dicen que la periodista, esta periodista británica, la Salfate, digamos, de allá, dice que esta cara la tiró como para la foto al lado, le sacó el sombrero, obviamente, todo, y que por eso el pelo queda medio acortado, etc. Claro. No sé. Quizás sale parecido en todas las fotos. Yo también pongo la misma cara en todas las fotos. Por ejemplo, ¿tú podrías poner una cara... ¿Mi cara de foto? Exactamente. Vamos, Changuito. Gracias. Ya. Ya, esa es mi cara en todas las fotos. Qué bueno que en esta parte siempre Changuito está despierto. Entonces, espérate, otra cosa. O sea, otra cosa. Dicen también que puede ser que Kate Middleton esté pasando por los mismos problemas que tenía la princesa Diana. A ella se les relaciona mucho, ella tiene el mismo anillo compromiso que usaba Lady Di, este zafiro precioso con diamantes, etc. Y dicen que podría tener problemas alimenticios y además una fuerte depresión. De hecho, toda esta polémica, que no sabemos dónde está Kate, hizo reflotar el perfil de la supuesta amante del príncipe William, Guillermo, su marido. No, ahí está. No, me toquen a William. Ahí está. Sarah Rose Humbley. Con Harry sí, pero con William no te metes. No, Harry es un chucheta, pero William es un pan de Dios, William. Exactamente. Futuro rey. Perdón. Sí, pero... Bueno, y Carlos... ¿Y esta es la chiquilla? Y Carlos, esa es la chiquilla que se llama... Se le parece. Sarah Rose Humbley. 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 63 y están casados, pero desde el 2019, que se le vincula con William, a pesar de que ella era muy amiga de Kate. ¡Oh! ¡Desgraciada! ¡Date, Camrito! Y cuando la Kate cachó todo esto, dijo, la sacamos de la lista de amigos. La misma historia que Camila Paz, que anda dando vueltas. Y esa era verdad. La historia se repite. Sí, ¿cómo es? Era verdad. Y esa es la verdad. Vamos sacando el tejido. Vamos haciendo el crochet. Ahora empezaste a juntar las piezas. Pero a ver... No, por eso, pero la mitad hace un cuento y se ve cómo afecta a una persona. Que realmente, claro, tiene claro que la entrenaron para resistir. Obvio. Pero a algún momento reventáis con tanta comidilla. Y además que se le... Los paparazzi son un hinchapelote que están en todos lados y ya no dejan vivir en paz. Además que enfrentó en su minuto a... A cómo se llama... A Megan Markle. Sí, pues. Hay un problema entre los hermanos. Entre William y tu hígado, los Harry. Entonces... Y de hecho, la Megan, la Megan y el Harry... Me gusta cuando dicen la Megan y el Harry. La Megan y el Harry. Ni amigos, ni amigos. Y no, tienen gente en común que ya soltó a la prensa de que ellos como que miran desde lejos así como este problema en el que se metió Kate con lo de la foto. Así como, mira lo que te metiste. Porque dicen, si yo, dice Megan, hubiese editado la foto, es que a mí no me la perdona nadie. Exactamente. Y es verdad. O como dijo esa pequeña chiquitita argentina, ¡mirá a la gente burlaste, Barra! Sí, claro. Avancemos. Obvio. Vamos a lo siguiente. Sí, sí. Que tiene que ver con una propuesta que se entregó hace una semana o menos respecto a la situación que se dio en Haití. Y saltó ahí Superman Bukele. Yo arreglo esto. Está diciendo. Pero hijo, pero se tiene que poner eso sí. Exportación no tradicional. Autorización de Naciones Unidas, por un lado, que tenga el respaldo internacional para esta toma de medidas, que le financien toda la operación y que él dice que podría arreglar este asunto. Volvemos al tema. ¿Será militarizando la acción frente al narco? ¿Será aumentando el encarcelamiento de los personas? Bueno, es que se supone que eso fue lo que logró Bukele, básicamente encarcelar a todo el mundo. Y dice, por ejemplo, desde Chile, Rodolfo Carter, que él estuvo ahí en El Salvador, que no se ven policías en las calles, que la gente está más feliz que nunca, que están tranquilos porque Bukele encarceló a todo el mundo. Ya no hay gente mala. Y con la frase de Bukele que dice, todos los expertos dijeron que esos grupos no podían ser derrotados porque era una parte intrínseca de nuestra sociedad. Se demostró que estaban equivocados y los aniquilamos. Lo que pasa es que la cultura salvadoreña, la cultura haitiana, los problemas que existen en Haití no tienen nada que ver. O sea, es cosa de pegarle una pequeña revisada a los libros de historia, digamos, de lo que pasa en Haití con lo que pasa en El Salvador. Entonces, esto de exportación no tradicional, existe un principio básico que se llama autodeterminación de los pueblos. Pero además Haití es un país con una tremenda mala cueva, perdón la expresión tan castiza, pero el 2010 tuvo un terremoto que mató a 200.000 personas y echó abajo la mitad de las casas. Y todos los años los huracanes abrazan. Y un país ya pobre, ya pobre, o lo azotan en un huracán o un terremoto despiadado. Y las bandas rivales. No han podido nunca recuperarse de eso. Y entonces ahí parten las bandas que además tienen un armamento de todos lados. Cachate ahora desde República Dominicana, donde comparten la isla, están expulsando a Haitianos que estén de forma irregular desde... Pero en camiones, porque en camiones los ponen la frontera. Está lleno, en todo esto, resort, más británico, resort, está lleno de Haitianos. Y esos Haitianos que trabajan en República Dominicana, no es así la gran mayoría, para no ser pesados, pero la gran mayoría son ilegales. Porque les pagáis menos y los explotáis más, es verdad. Oiga, sí, lo que yo quiero apuntar con esto, que tiene que ver con el gran tema de hoy en todo el mundo, te insisto. Mira, de los países que tienen pocos migrantes, y yo creo que tiene que ver con el obstáculo que genera el idioma, la cultura, por ejemplo, Japón, hay países que no tienen, no porque no quieren recibirlo, sino porque no llegan ahí. Por una cuestión geográfica también. El idioma es muy importante. Claro. Entonces, es difícil de llegar a entender qué está pasando. Salvo potencias como Estados Unidos. Por eso, me quiero colgar de un discurso que dio hace unos días atrás, y que hay que chequearlo, porque a veces la traducción, tú no caché, es ruso, entonces se lo están traduciendo de manera fehaciente y fidedigna. ¿Qué dijo Putin? Estas son consecuencias de que tienen que ver con el colonialismo. O sea, África, fundamentalmente, colonizó Europa. Claro. Entonces, Francia, Inglaterra, hasta Alemania, Namibia. Entonces, el nivel de saqueo que tuvieron esos países... Total. No les permitieron surgir y los empobrecieron, no solamente porque no les llegaron un nivel educativo alto, sino que ahora Europa se tiene a ser cargo de lo que generó en África, y por eso es que tienen una acepte de culpa cuando reciben a estos inmigrantes que vienen, sobre todo, de subsaharianos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con América. España no tiene nada que alegarse y le llegan colombianos, chilenos o argentinos, porque también saquearon Latinoamérica un rato largo y Portugal otro tanto con Brasil. Y eso apunta a Putin diciendo, oye, Occidente no tiene cara alguna para reclamar respecto a la inmigración, si ellos fueron los que provocaron estas grandes naciones occidentales, la pobreza de tanto Latinoamérica como la de propia África. Lo que pasa es que al final dice relación con el punto de vista de donde tú estás. Y donde tú estás siempre está la influencia de Estados Unidos, el imperio norteamericano que defiende. ¿A quién defiende? ¿A quién defiende? No defiende a nadie. Pero además, en Estados Unidos se sacudió... Se defiende a sí mismo. Se sacudió de la monarquía inglesa muy tempranamente. Sí, claro. Antes de empezar el siglo XIX, mientras que colonias africanas eran hasta el 1960, se pasaban en dependencia. O sea, antes de eso, los saquearon. Y los siguen saqueando, pero ahora con gobiernos títeres. Sí. Bueno, Haití, de todas maneras, se tiene que conformar esta especie de asamblea o de gobierno de emergencia. Todavía no pasa nada. Había un plazo de 48 horas que ya no se cumplió. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras Bukele dice que puede salvar Haití. Por otro lado, Rodolfo Carter dice que él puede traer el modelo Bukele. Y que no tenemos nada que ver con lo que está pasando en Haití, independiente de la crisis de seguridad que tenemos. Pero bueno, son ideas que están... Es que estamos en un año electoral, que no se nos olvide. Todo vale. Esa es la frase. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más talk show. Ah, no hay nada. Muy bien, estamos de vuelta y es momento de hablarles de lo siguiente. Que cuando tú practicas tu deporte favorito o simplemente alguna actividad física, en caso de golpe o lesión, Arnica Sport para seguir en acción. Es una espuma en spray que calma los dolores de forma inmediata y reduce la inflamación gracias a su efecto crackling, frío o caliente. Por eso, en caso de golpe o lesión, Arnica Sport para seguir en acción. Disponible en farmacias NOP, Salco Brand, Ahumada, Club Verde y farmacias independientes. Es Arnica Sport. Buenísimo. De verdad. Continuemos. Saltemos a la actualidad nacional. También el tema es... Seguridad. Cualquiera que plantee una propuesta o idea para poder combatir de manera eficiente el incremento de la delincuencia va a ser escuchado. Digamos efectista, perdona que te corrija, porque eficiente yo siento que es a mediano y a largo plazo. Pero necesitamos algo que se vea, que sea tangible, que es lo que hablamos un poquito en el primer bloque. Que se vea y es tangible y eso genera un, digamos, un efecto, sobre todo, perdón, un año electoral. Que fue lo que pidió el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, que va a la reelección de Revolución Democrática, es decir, oficialista. Que, hay que decirlo, no es lo mismo, parecido o no, no es igual, que él, de alguna forma, solicite presencia militar en las calles a que lo solicite un alcalde de oposición. Porque era un sector que antes se ponía, pero de manera atascante y definitiva al tema. Y además que te generó... Y generó una discusión a nivel de gobierno, le complicó el gobierno. A nivel oficialista, lo hablamos acá. Tomás Bodanovic se declara autoflagelante. Critica mucho el tema de lo que pasó con Revolución Democrática y el tema de las fundaciones. Y está el otro sector que esos son los auto, digamos, autocomplacientes. A mí me pasa, Felipe y Claudia, que creo que todas ideas, bienvenidas, generan una discusión para entender en qué estamos. Sí. Buscando soluciones. Pero me parece que deberían ser mucho más concretas que decir, oye, yo creo que es importante que los militares salgan. No, no sirve, porque te dan el documento del toque de que los tipos se salen armados, ellos no van a dialogar, tienen mucha preparación. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Se puede engrosar las filas de carabineros con personal militar que conforme una especie de, como dijera yo, o de cuartel o regimiento especial? Es que ahora tampoco... Donde el carabineros le entrega cierta instrucción. Porque aquí no hay guerra, pues viejo, ¿no? No estamos en guerra con nadie. Entonces los militares son, no poco, bien entrenados y en estado físico, eso se supone, preparados permanente para eso. Están haciendo ejercicio, pero no pelean con nadie. Entonces, ¿qué pasaría si se les entrega una formación más policial a un cierto grupo por un periodo de determinado tiempo para actuar en contra, sobre todo, de los grupos que están armados, los narcotraficantes? A mí me parece que no va a ir a combatir, como digo, a las señoras que andan teniendo lechuga en la calle. Obvio. Ahora, siempre esto es como bien por encima, el tema de los militares en la calle y en ciertas zonas que son más complejas, se habían hablado hace rato. Pero, tú lo decías, ese era un debate que venía desde la derecha y que generaba incomodidad en ciertos sectores de la izquierda por lo que implica y el recuerdo que tenemos de los militares en la calle o en el control del orden público. Está súper claro. Estaban por un lado los derechos humanos, etc. ¿Podrían entrenarse los militares, obviamente, para que salgan a combatir el narco y los delincuentes más peligrosos, obviamente, sin atentar contra los derechos humanos del resto de la población? Sí. Ahora, no depende del alcalde Vodanovich idear un plan al respecto, de ningún alcalde de ningún sector. Es el gobierno el que se ha mantenido con la excusa de, pero está el proyecto de infraestructura crítica, o diciéndole que no, siempre a la derecha, y ahora acogiendo, exacto, y ahora acogiendo esa idea por parte del presidente, diciendo, sí, es algo que yo tome en cuenta. Pero no existe nada, no hay ningún plan de inteligencia cuando hoy día, y lo decía esta semana, más que sacar cuentas alegres o no de los dos años que lleva el gobierno, hay que decir, ya, la situación hoy día no es la misma que cuando asumimos el poder. Es esta, que es mucho más difícil, es mucho más compleja, y hay que hacer un plan en torno a la seguridad. Y qué hacemos, como tú dices, con los efectivos de carabineros que están haciendo pega administrativa todo el tiempo a la comisaría, con los militares que no se están preparando para ninguna guerra, porque no se nos viene ninguna. Pero eso es algún trabajo que tiene que hacer el gobierno, ellos pueden impulsar que se hagan este tipo de iniciativas, no pueden dejar todo en mano el Congreso tampoco. Por supuesto. Te voy a decir algo, hay un tema, mirad la ridiculez que suena, estético, en términos de que una ciudad como la nuestra, un país como la nuestra, realmente patrullado por el ejército, da la sensación de que nos superaron, ganó la, te da la sensación de militarizar un país, o que la estética, como te digo, alguien vea y dice, cresta, este país lo perdimos. Es como una derrota, ¿no? Porque significa en el fondo que las policías no están dando abasto. Claro. Entonces, tu preocupación primaria debe ser fortalecer a Carabineros y a la PDI para que hagan de la mejor manera su trabajo. Si tú estás diciendo que entren los militares, es porque estás diciendo que Carabineros y PDI no dan abasto, uno, o no le han entregado los recursos pertinentes para que tengan efectividad su accionar. Entonces, es complicado porque es como, saquemos los militares, yo no veo solución ahí, porque están, como te digo, insisto, a menos que haya una propuesta país, y de gobierno, y que la oposición y el oficialismo estén de acuerdo, de que hay que preparar un grupo que van a ir a eso, como lo quisieron hacer en la Araucanía. ¿Hace cuánto que no hablamos de robos de madera? ¿Hace cuánto que no hablamos de atentado en la Araucanía? Bueno, hay estado de excepción. ¿Sabes lo que pasa, Pollo? Claro, lo que pasa es que acá pareciera que se presentan problemas que tienen muy corta data. El Estado de Derecho no está hace mucho rato en muchas comunas de Chile, pero se hizo de manifiesto después del estallido social. Y, lamentablemente, para muchas autoridades, que incluso lo reconocieron, se dieron cuenta de cosas increíbles, como lo que dijo en su minuto el entonces Ministro de Salud, Jaime Mañelich, con los CITES. Yo no sabía... Bueno, ok. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos. El Estado no está hace rato. Y cuando no está hace rato, es sobre complejo pelearle al crimen organizado y al narco, ¿verdad? Vienes desde atrás, siendo que tú debiste haberte anticipado. Eso por una parte. Lo segundo, ¿y por qué no dicen directamente, ok, los militares, ley corta, pero no en control del orden público? Porque existe un concepto que cuando tú propones militares en la calle, hay un sector que dice, no, porque no sé qué... No, que quede claro, orden público por ningún motivo. Exacto. Pero sí, como por ejemplo lo plantea el alcalde de Vodanovic, estaciones de metro, por ejemplo, que esta es una discusión vieja, pero... Oye, pero en Nueva York... ...y sobre el mercado, por ejemplo. En Nueva York está el FBI en estaciones de metro, ¿no? Y están con ahí los fusiles y no pasa nada. Correcto, pero es el FBI. No, y hay militares. Pollo, en Italia hay militares, en Alemania hay militares, en Francia. Por eso digo, no hay que tener tanto pudor respecto al tema. Claro, ahora, lo que sí, tú no pienses, tomándome argumento de teoría, tú no pienses que en un mes, o en dos semanas, o con una pauta, o con este desalojo de esta toma de Maipú, que fue el día jueves, que se transmitió, digamos, larga duración en los canales, tú no pienses que con eso vas a solucionar el problema. No, los problemas graves se solucionan con políticas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Por eso que hablaba yo de un plan real, no de una voluntad, un deseo, y salir jugando a través de las declaraciones, y decir, necesitaba un militar, eso no dice nada. Pero antes del plan real. De partida también decir que no, porque los militares ya dijeron que no están preparados para eso. Entonces, es una idea tonta, a menos que proponga algo más específico y algo mucho más claro. Pero los militares están subordinados al poder civil en Chile. Pero entonces, pues, claro, ¿y quién les va a prestar ropa después? Entonces, los militares saben que los primeros que van a salir a la palestra y les va a costar, no sé, hacerlo renunciar a varios, porque no están para eso. Pero, pollo, antes del plan real, de todas maneras hay que hacer algo. Tiene que haber como una medida urgente, independiente de que sea transitoria. Un poco lo que pasó en Rosario en Argentina, donde los mismos militares que no se querían bajar más o menos de los camiones porque decían, nosotros no estamos preparados, nosotros tenemos un momento de guerra, no tenemos balines. Es una imagen, no más. Pero, ya, pero es que quizás eso se necesita también. Quizás va a ser disuasivo, quizás no va a funcionar, pero tampoco lo pueden dejar así. Es que, pollo, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que, de nuevo, como estamos en un año electoral, lamentablemente la clase política, cualquiera, piensa en el corto. En el corto plazo. En el corto plazo y en lo que se ve. Buscando resultados. Buscando resultados. Esto que estamos hablando nosotros, vuelvo a insistir, ¿este problema estalló ahora? ¿O se muestra más? De larga data. Pero perdón, pero perdón. O sea, hay gente que hace seis meses se enteró que cuando llegaba a la merca, los narcos lanzaban fuego artificiales. Pero, pollo, eso existe hace 30 años en Chile. Y a lo mejor quedó corto. No, y antes eran carteles, ¿verdad? ¿Y mexicanos alguna vez? ¿Entonces quieren solucionar un problema de larga data? Sí. Con unas medidas media... Sí, pues. Entonces, esto tiene que ser, como dice, yo no estoy de acuerdo, tiene que haber un acuerdo, pero en cosas de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, por ejemplo, militares por ningún motivo control del orden público. Pero en el resto, oye, pero si están salvaguardando en la frontera algo que en algún minuto se dijo, no, que carabineros, que para eso no sé qué. Bueno, y ahí están, pues. Y están cumpliendo su labor. No es control de orden público. De hecho, bajo harto el flujo con la frontera norte. O sea, los militares lo que hacen es finalmente, como digo, por imagen... Porque es un elemento disuasivo. Claro, por imagen. Por supuesto. No es un caballero de... Los tipos están preparados y se imponen por presencia. Entonces, si yo lo que quiero apuntar es que... Hay poblaciones en Chile, pollo, que no tienen comisaría hace 40 años. Y obvio que es chocante. Cuando estábamos en plena pandemia y yo tenía que mostrar el salvoconducto todas las mañanas a los militares que estaban ahí con la cuestión, al lado de la ventana en el auto. Es súper intimidante y es súper fuerte la imagen. Pero de todas maneras, creo yo que si algunos, digamos, están haciendo una labor un poco más de preparación para algo que no sabemos si va a ocurrir, creo que sí se podrían destinar. No, como dices tú, a el control del orden público. Una manifestación en la Alameda no está para los... Obvio, pero sí lo era estratégico. Y es que desfilar por un poquito con tanque. Oye, y los campamentos tienen, pero, de todo. Todo obviamente no en regla, pero tienen de todo. Y los carabineros, si van a salir, los carabineros no se atreven a entrar. ¿Cómo? ¿Cachai? Pero si no han entrado 25 años, ¿cómo van a entrar ahora? ¿Por qué? Menos. Porque ahora, uy. No, pues. Entonces, por eso, yo lo que propongo... Y necesitas un respaldo del Estado para hacerlo. Parafraseando al fallecido, fra-fra, menos bla-bla. Ah, claro, bueno. No más bla-bla. No tampoco, fra-fra. Entonces, creo que es momento de proponer ideas concretas propuestas, propuestas. Y avanzar. Oye, la ciudadanía está murida de que la gente... Y si la derecha reclama y la izquierda reclama, pónganse de acuerdo, pero el fin último es que la ciudadanía esté tranquila, en una espiral de violencia que ya lo sabemos, pero que en el fondo requiere actuar de una manera distinta, no como se ha hecho siempre. Y no solo vas a ver militares patrullendo las calles, no va a arreglar nada. Oye, como la ciudadanía... Porque te sale peor el remedio que la enfermedad. Deberían hacer una especie de acuerdo por la paz 2.0. Es verdad. Exacto. Pausa, ya volvemos con más talk show. Talk show. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, preparado con... Por precaución, lápiz no es que vaya a saltarnos, no está en esa. Volvió la mascarilla como una medida preventiva y se agradece, ¿no? Porque vaya a saber qué bicho anda trayendo lápiz. Claro. ¿Lápiz amina o lápiz en pasta? ¿Lápiz pasta? Ahí está. Ok, vamos con lo siguiente entonces, presentado por supuesto por los destacados de Luna. Y bueno, acá los hombres también se han puesto vanidosos. Siempre han sido, ¿verdad? Tienen los mismos recursos que alguna vez en exclusividad de las mujeres. Me explico. Rejuvenecimiento facial es lo que más piden los hombres a través de biomodeladores y toxinas botulínicas. O sea, mira, están vanidosos. Ya los hombres no tienen tapujos, ni se inhiben a la hora de querer contar. Sí, fui a tal clínica, fue a un centro estético, se hacen algunos retoques, no lo ocultan. Y no es una señal extraña, fíjate, porque tiene que ver con que la sociedad siempre exacerba el tema de mantenerse bien y joven, ¿no? Y si no lo puedes hacer de una manera natural, vas a recurrir a este tipo de cosas, ¿no? La toxina botulínica evita que se contraguen los músculos. Por ejemplo, hay gente que ya no se dice si está enojada o está contenta, porque ya no mueve la cara. Pero, en fin, y se aplica a nivel muscular, lo que reduce la contracción de los músculos. También les da algunos... Hay que tener plata, ¿ah? Y no dura para siempre. Son periodos de seis meses a un año y se acaban. Pero no son intervenciones quirúrgicas. Algunas son inyecciones, son no tan invasivas. Por lo mismo que, claro, antes la gente quedaba más rara. Pero sí, te puede provocar un rejuvenimiento facial, al menos. Eliminar el güero güero, todas esas cosas. En fin, el pelícano que le llaman también. Ya, vamos con otro destacado, que habla de, sí, un dispensador que le inyecta gas al vino para que este se preserve mejor. Lo sabíamos, uno dice, descorcha lo temprano el vinito para que tome aire. Incluso hay decantadores, donde ahí se oxigena y cambia precisamente, acentúa su sabor y también su aroma, ¿no? Sí. En fin, la cosa que se creó ahora, este concepto de que cuando se descorcha el vino, claro, empieza a perder sus propiedades organolépticas. Esa larga es bonita. Entonces, viene este dispensador que está pensado con la gente que tiene un paladar muy refinado y permite hasta por 30 días que el vino se mantenga. No se echa a perder, no se avinagre, no se pique. Está picado el vino, está picado. Un dicho. Bueno, la cosa es que este dispensador preserva el vino porque evita entonces que entre el contacto con el oxígeno. le inyectan gas de argón en la botella. ¿Qué? Este gas es más pesado que el aire. Y forma una capa protectora sobre el vino, lo que evita la oxidación. Fíjate, ¿ah? Es bien caro todo el caso. Si con todo el equilibrio, un millón ocho. No, para eso hay. Claro, mejor que andar guardándote lo tomás. No seas miserable. En fin, avancemos. También destacado el vino. Mascotas. La mascota antes, y el que lo hemos hablado otras veces, se le preparaba su comida en una olla, le metían hueso, le metían papa, arroz. Y listo, con eso, pero de hace mucho rato está todo tipo de productos que han ido quitándole peso a esa carga que significaba prepararle comida al can o al gato. Bueno, pero ahora también ya están con snacks. Faltaba más. Claro, ya hay un montón de productos que no es solamente el pellet el que viene en saco, sino degustaciones a esta altura. Fíjate que ha aumentado un 15% la venta en los últimos cinco años de snacks para perro y gato. Claro, algunos sirven incluso para que se limpien los dientes, ¿cachado, no? Es como que le mastican y le limpia los dientes al perro para que tenga buen aliento. Mira, po. ¿Y tú? No. No, la cosa es que están buscando entonces premiar a las mascotas con snacks de calidad, saludables y naturales que además los puedan nutrir. Increíble, ¿eh? ¡Risco! Bueno, en una encuesta se arrojó que el 27% de la gente que tiene perros va y les compra especialmente estos snacks, que es como un premio, ¿no? Es como va a estar sacando ahí de la bolsa la comida al perro, le tira ahí y el perro te ama. ¡Risco! Te ama, con distintos sabores. Así que aumentó la frecuencia de compra de estos productos que son para regalonear a la mascota. ¡Risco! Destacado. ¿Cómo fueron estos? ¿Cómo fueron estos? Científicos descubrieron, fíjense, la existencia de gusanos radiactivos producto de Chernobyl. Ese accidente nuclear, ¿se acuerdan o no? que ocurrió en Ucrania y que provocó una contaminación enorme. Murió mucha gente. Hay una zona que quedó completamente deshabitada. Cualquier cliente está dando de colocarle un sarcófago de hormigón para que no siguiera contaminando. Pero tiene para rato. Exacto. Entonces, los expertos, fíjense, descubrieron que había especies que sí resistieron la radiación. Los nematodos tienen una resistencia a la radiación. No les provocó daño genético. Fíjate, ah. Dice que no significa que Chernobyl sea seguro. Significa que los nematodos son animales realmente resistentes y pueden soportar condiciones extremas, explicaron. O sea, ¿cachayo? No es una señal de ¡Ah, ya está descontaminado! No. Es señal de que... Las cucarachas también, ah. Siempre dicen que resisten todo tipo de cataclismos o algo por el estilo. Pero deben ser así. ¿Cómo los cacharon? Porque brillan en la oscuridad. Vaya a saber. Lo que está pasando también en Japón, ¿verdad? Ahí con Fukushima, también ahí esas aguas que se usan para enfriar los reactores, pueden estar tremendamente contaminadas. Estas cosas nos van a mantener en unos años más. Fíjense que también, y solito, porque ya la jaulita para el perro, el bolsito para el gato, ahora sacaron cómo transportar tu pez. Tu mascota, tu pez, tu Nemo, tu Doris. Es una empresa japonesa que tiene un bolso contenedor muy peculiar para peces vivos. Así los dueños de las mascotas pueden llevar a pasear al pez favorito. Mira, qué loco. Porque además, es contradictorio como son los japos que son buenos para el sashimi y para el pescado crudo. Pero para las mascotas le hacen su bolsito para sacarlo a pasear y que conozca el barrio. Dice que además, no es un bolsito de plástico transparente, no, es sofisticado, fíjate, porque monitorea la temperatura del agua, cuánto oxígeno tiene el agua para que no se temore el pez, pero además, es elegante, eficiente y ecológico. Claro, tiene hasta un manómetro para ver, claro. Mira, claro, salís con mi piraña, ¿cómo estoy? Salís con tu piraña y a echarle la talla así. Ah, aquí tengo Nemo, mi amigo Nemo y solía pasear con tu mascota, qué loco. Muy bien, Lapis, extraordinario. Nos vamos a la pausa, volvemos con más talk show. Tú tendrías una, yo tendría una piraña. Una piraña. Muy bien, les queremos contar que este año se viene mucha novedad, este 2024 con respecto a Suba y particularmente ustedes pueden ver SubaVit, que tiene un nuevo y moderno diseño que transmite la seriedad del autocuidado. Se lo queremos recomendar porque son las cápsulas con vitaminas y minerales que fortalecen tu sistema inmune, mejoran tu pelo, uñas, fortalecen huesos, dientes, mejoran, como digo, en general, tu piel también. Así que, encuéntralo, este suplemento natural en www.subavit.com Habiendo despachos a todo Chile, también lo pueden encontrar en Naturland en esas direcciones. Ya lo saben, entonces sigue cuidándote con SubaVit. Me quiero, me cuido, SubaVit. Altamente recomendado, de verdad. Seguimos con Felipe. Señoras y señores, ha vuelto una sección estrella de Talk Show. Para el día viernes, Noticias Insólitas. Vamos. Toda la noticia hoy día es insólita. Insólita. Es difícil de creer. Y dice, fíjate que este es el momento exacto de un angustioso episodio en el que un gorila persigue a sus cuidadoras en un zoológico. Lo vi. Mira. Gorila macho causó este pánico en el zoológico de Fort Worth en Texas, en Estados Unidos, después que se lanzara a perseguir a dos mujeres cuidadoras dentro del recinto. Claro. Tal y como recoge el Daily Mail, provocó que este gorila Elmo, una espalda plateada de 34 años, saliera en persecución de estas dos cuidadoras que tuvieron que correr por su seguridad. La escena fue presenciada al mismo tiempo por los visitantes del zoológico que mientras grababan la escena no dejaban de exclamar expresiones de angustia como ¡Oh my God! No, pero jevil imagina. Pero además, muchos de estos animales están estresados. Pero están en cautiverio. Claro, y por último... Por mucho, digamos, que se intente reproducir su medio ambiente natural. Y han atacado a veces a sus cuidadores porque son finalmente animales salvajes. Que estén en cautiverio no significa que sean domésticos. Tal cual. Y ha pasado con animales como tigre y todo. Porque hay gente también, aquí son los cuidadores, pero hay gente que realmente dice, no, yo... Casi por una... Para salir en TikTok se meten en la jaula de león. Y se ve como un animal relativamente tranquilo, lejano. Y anda a saber en qué día lo encontraron a este pobre gorila esta... Anda con la mona. Uno. ¡Ja! Saludos a Lapis. Seguimos con las noticias insólitas. Anda con los monos. El matrimonio... El matrimonio más loco del mundo. ¿Por? ¿Sabes por qué? Se casaron en el baño de una estación de servicio. ¡Oh! ¡Qué romántico! Ahí está, ¿eh? ¡Qué romántico! Una pareja de Ohio, conmigo, celebró su boda en un lugar insólito. El viral baño de discoteca de una estación de servicio de Kentucky. Lohan Avni y Taina Altstock, que viven en la zona de Cincinnati. ¿Qué dijo? Intercambiaron votos en el baño del local. ¿Sabes cómo se llamaba el local? Hot Chops de Verona. El baño de la tienda se hizo viral en internet por un gran botón rojo que hace que se encienda una bola de discoteca y suene la música de baile, Pancho. No me preocupa. Gracias. Es que están llegando... Ya, pero tú, toda la formalidad en cuanto a tuendos, en los asistentes... El argolla... Claro. Todo, todo. Todo formal. Solo que fue en el baño... Claro, o sea, no fue un circo, sino que lo que cambió fue el lugar de la ceremonia, pero todo lo demás tenía la formalidad propia de un casamiento. Claro. Han habido parejas que se casan en los estadios de... Sí, claro. Hay gente que ha pedido matrimonio de manera sumergida y casados también. Exactamente. Bajo el agua, es de todo. Claro, renovando los votos. Ahí está, mira. Ahí está, ¿ves? Qué bonito. Ahí se armó la fiesta, mira. Mira, ¿ves? El baño de discoteca. Ahí está, ¿ves? Cada loco con su tema. Está bueno, ¿ves? Esto no molesta a nadie ni daño tampoco hace. Así que, por lo tanto, hay que poder aplaudir y reconocer. Vamos con la otra. Fíjate que este es un viaje histórico. ¿Por? Un viaje histórico porque una mujer de New York City se convirtió en la primera de Estados Unidos en cruzar el mundo sola en un bote. Ah, pero esto es un velero. Colin Brouwer navegó en bote y me hicieron en bote a remo. De Long Island es que es categoría bote. De 29 años llegó esta mañana a España convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en navegar sola alrededor del mundo en un bote. El viaje duró más de 130 días. Hay un poquito de oleaje. Como parte del Global Soul Challenge una carrera de 26.000 millas náuticas que comenzó para ella el 29 de octubre frente a la costa de La Coruña. También fue la única mujer entre un grupo de 19 regatistas de las cuales solo 7 permanecieron en la carrera hasta el final. Y ella quedó segunda en general. Destacó el New York Post. Lo que pasa es que es solitario es complejo por el tema de mantener la cordura. Ahora hay radio y hay conexión puedes hablar con tu familia. O sea, tienen el tema satelital cambió mucho. El término también del GPS. Ahí están todos, ¿eh? No tienes que estar con una brujulita. Yo creo que la tecnología permite que estos desafíos no dejan de ser algo enorme pero tienen menos complejidades que las que habrían tenido hace 30, 40, 50 años y ahí te tirás y así como sacando la dirección del viento. Llegó al Océano Pacífico el 29 de diciembre y luego pasó por el punto más meridional de América del Sur y regresó al Atlántico el 27 de enero. En diciembre sufrió una lesión en una costilla cuando fue arrojada violentamente debido a una brocha que ocurre cuando un barco cambia involuntariamente de dirección hacia el viento en medio de las aguas turbulentas cerca de África. Pero un velero power yo me imaginaba una cosa... Pero mira, 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 mira. ¡Oh! Mira, ¿eh? No le quita mérito. No, pues mira. Ahí creo... Casi como lo que pasó con los pasajeros de este avión Sí, pues el que... De la tarde ahí que iba de Sidney a O'Connor. Gevia. ¡Oh! ¡Qué gevia! Ya, la otra. Esto, lancha transparente. Exactamente. Esta cosa me gusta. Pero dónde... La novedad. Pero una experiencia única que la verdad está la patada en las redes sociales. Esto ya... Esto se hizo viral. Esto se ha visto. Una lancha totalmente transparente. Que permite a los turistas del archipiélago de Roques disfrutar a plenitud del paseo en el mar. Esto está hecho de acrílico, ¿eh? Claro. O de fibra. O de fibra. color turquesa. Es bonito eso. Es turísticamente muy valioso porque hay gente que no se atreve a sumergirse. Claro. Que tiene dificultades para bucear. Exacto. Esto permite ver el fondo marino. Sobre todo en agua transparente. Los pececitos. Claro. Es bonito. Es una buena experiencia. Claro. Sus corales. Convierte el fondo del bote en una especie de pecera, ¿no? Exactamente. Bueno, esta noticia insólita es dedicada especialmente a mis amigos camarógrafos. Modelo generado por inteligencia artificial será portada de... Revista Playboy. No me digas que no existe esa niña. No me digas que es un invento de inteligencia artificial porque a esta altura la inteligencia artificial está súper dotada. Llegó para quedarse pollo porque la primera... Es broma que mentira. ...modelo generado por inteligencia artificial en la portada de Playboy. ¿Qué mundo... Marca un hito. ¿Qué mundo hemos construido? Que desafía convenciones y reflexiona sobre la intersección entre la tecnología, la sexualidad y la ética en esta sociedad contemporánea. Playboy en México, la vi por YouTube, pasará la historia como la primera publicación de contenido erótico para adultos que tendrá una modelo creada con inteligencia artificial en su edición Pollo del mes de marzo. O sea, confírmame, ¿no existe esa niña? No, señor. Es una chica de apariencia, de ojos azules y con una figura escultural. Quien ganó rápidamente popularidad en las redes sociales tiene miles de seguidores, muchos de los cuales son suscriptores que pagan por su material sin censura. En vez de su material tiene un costo mensual, atento, Gavito, de entre 170 y 1.900 pesos chilenos. Para ver a una chiquilla que no existe, confírmame, ¿no existe ella? No existe. No lo puedo creer. Claro, yo estoy de acuerdo porque tiene que haber sentimiento de por medio. Quiero contarles que a partir de las 22 horas este además está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años y también es momento oportuno de poder compartir este mensaje. Nico, el cel. ¿Qué es el último etapa? ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Nico! ¡Biz y Papo Cero! ¡Yo quiero otro mundo! Lo hice todo. Lo hice. Sabrina Saler estupendo. Gavito se puso duño. Estupendo hasta el día de hoy. Sí, un día como hoy. Muy activa en redes sociales actualmente. Es que solo tiene 54 años. Muy joven. Es una lola. Es una chiquilla. Es una lola. Sabrina Saler no más conocida como Sabrina, cantante, actriz, modelo y productora italiana. Claro. Símbolo sexual de la década de los 90. Ahí está, ¿ves? Pero además, fíjate, ella es empresaria. Ese videoclip se hizo en su hotel. Correcto. Ella prestó la piscina y provocó este ambiente para hacer su videoclip. Tal cual, ¿ves? Ahí se manda un... Y sigue siendo una figura importante en términos de presencia, ¿no? Porque tiene historial. Tiene, tiene, tiene... ¿Tiene historia? Tiene. Tiene, tiene. Tiene lo suyo. No, muy bien. Samantha Fox, Sabrina. Para los ochenteros. Absolutamente. No, no, estoy haciendo competencia. Estoy dando dos referentes. Sí. A la pausa. No, no, que pasa. A esto, mira. No, no. No. Por esas amistades añejadas en Roble, y ese tiempo de añejado que las hizo únicas. Este 2024 sigamos añejando nuestra amistad en Lollapalooza, Chile. Disco Mistral. Añejado en Roble. Corrijo. 56 tiene Sabrina. Hoy nació el 68. Se ve... Dos años menos que yo nomás. Ah, pero se ve de 40. Nos vemos. En fin, Sabrina, 56. Oiga, sí, y París ya casi cerrando el programa de hoy, por supuesto, la gracias a Felipe, que también a Lápiz, y por supuesto, sale a todo el equipo y a todo el público que nos sigue llenamente y que nos beneficia con su sintonía. Bueno, la cosa es que Martica también un día como hoy llega y la pronunciación exacta y precisa de este título lo entrega Felipe. Exactamente, la canción I feel the earth moving. Ahí está. Moving, quise decir, perdón. Moving, ahí está, vená, eh. Si quieren se las canto, ah. Y nos vamos a todo ritmo de Martica. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes en este show de noticias más conocido como Talk Show. Gracias, que tengan el show. Ahí lo va, eh.